Por esta medalla de plata, obviamente pues hubiéramos querido algo dorado para nuestro país, pero fue un encuentro muy duro, unas campeonas mundiales con ustedes, cuéntenos. Sí, la verdad es que fue una final bastante dura, estuvimos en el tercer set, creo que dejamos lo mejor de nosotras en la cancha, y pues no satisfecha, pero contenta con la primera medalla de racquetbol para Guatemala en los dos Panamericanos. Claro que sí, Gabi, histórico lo que ustedes hicieron, ya que nunca habíamos tenido ninguna medalla en racquetbol en Panamericanos, así que felicidades y bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que muy motivadas, y pues principalmente para la competencia que empieza hoy por la tarde, si ya se logró esto, pues obviamente estamos apuntando la mira para otra medalla, para nuestro querido Guatemala, la verdad, y bueno, sí, la verdad que muy motivadas y tal vez no satisfechas, como dice María Arnés, definitivamente dejamos todo en la cancha, pero sabemos de que este próximo resultado también será bueno. Gracias, chicas. Gracias.